En otros temas platicamos con la actriz Mayra Rojas, quien confesó por qué lleva ya varios años solterita. De primera mano, Mayra Rojas reveló si aún está soltera. La actriz se separó de su expareja Francisco Ramírez en el 2017. Desde ese entonces, no se le ha conocido ningún galán. Ay, se va uno volviendo un poco ruda con el corazón. Yo soy tremendamente emocional y las cosas me duelen muchísimo. Y he tenido que aprender, no a que sea un corazón totalmente cerrado, sino a distinguir muchas otras cosas como el amor propio. No depender emocionalmente de que tengas una pareja o no para sentirte plena y feliz. En este casi año de pandemia, pues es imposible tener una relación con alguien. ¿No? O conocer a alguien. A veces digo, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Por ahora, tiene un mejor proyecto de vida. Creo que ahorita estoy más enfocada a Mayra. ¿Qué es lo que quiere hacer Mayra? ¿Dónde me quiero desarrollar? Porque esto de la pandemia, mi trabajo como actriz está totalmente detenido y todos mis huevitos estaban en esa canasta. Entonces, de pronto, angustia, desespera, preocupa una situación económica que tienes que solventar. Y me doy cuenta que tengo muchas otras alternativas. No voy a dejar mi carrera de actriz, pero no puedo estar esperanzada en que dentro de un mes o dos meses yo vaya a tener trabajo. ¿Para acaso se volvería a dar una nueva oportunidad en el amor? Sí, estoy abierta al amor. Amo profundamente. O sea, realmente hay un ser humano al que quiero muchísimo. Se llama Paco Ramírez. Es un hombre maravilloso. No es que tenga una relación como tal con él. Pero sí tengo una relación de apoyo, de amor, de amistad. Él siempre está ahí cuando yo lo necesito. Entonces, salir corriendo a buscar una pareja realmente no es una prioridad en mi vida. Me siento bastante bien como estoy. Tengo cosas que solucionar de manera individual en la que yo ahorita con la adolescencia de mis hijos. Tener una pareja puede ser mortal, una guerra a muerte. No corre prisa. Estás muy guapa, Mayra, querida. Y está acompañada. ¿Del Paco? Sí. ¿Del Paco Ramírez? Ella dice que es una compañía incondicional, presente. Pues a veces más que muchas personas que tienen pareja, entre comillas, sin nada. Sí, ya está peor. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Oye, pero a ver. La verdad que sí, nos ha pasado. A ver, a ver. ¿Y que ese Paco Ramírez nomás está ahí para verte o qué? No, pues yo no sé para qué esté. Pero ella lo toma como una persona que sí le da compañía, que sí alivia espacios de su vida, por decirlo así. Qué bonito. Ay, mira, qué bonito. Oye, y para que siga, más material para que Gustavo nos lo eche en cara. Nos ha pasado. ¿Verdad, Mona? Que tienes una pareja que no sirve ni para el guajo, lo te pinto. Es que mire, a veces, exacta, y más en estas épocas de pandemia de que te sientes muy sola, ¿no? Claro. Sí, muy vulnerable. Sí. Pero a veces es mejor quedarte así, ¿eh? Sí. A veces. Sí, cuidado con la compañía que buscas. Cuando no eres feliz, mejor dejar eso. Más vale sola que mala acompañada o tener una compañía sin título. Compañeras, el hecho de estar al lado de dos damas tan sensibles como ustedes me ha dado la oportunidad, me ha dado la oportunidad de ser empático a su lado. Muchas gracias. Y comprenderla. Hasta rojo, se pone. ¿Les parece si vamos con mi querida Suje, que tiene algo importante que decimos? Muchas gracias.